Hola amigos, en esta ocasión hablaremos de un recinto cultural del sur de la ciudad que tiene una obra de Diego Rivera. Me refiero al Teatro de los Insurgentes. En 1950, el empresario, banquero y político José María Dávila, junto con su amigo, el ilustrador, grabador y pintor con preparación arquitectónica, Julio Prieto, decidieron construir un nuevo teatro para la ciudad. Idearon un proyecto que iría en contra de los cánones de la época, es decir, sería un teatro grande en lugar de uno pequeño, dirigido no a la clase alta, sino a la clase media, y sería construido no en el centro de la ciudad, sino al sur de la misma, en una zona que comenzaba a crecer con colonias como la del Valle y la Nápoles. La construcción se llevó a cabo en terrenos pertenecientes al señor Dávila, sobre la avenida de los Insurgentes Sur, de la cual tomaría el nombre el futuro teatro. El proyecto estuvo a cargo del propio Julio Prieto, así como de su hermano, el arquitecto Alejandro Prieto, quienes buscaron construir una sala sobria sin demasiada decoración, dejando para el exterior del inmueble un espacio que le diera fuerza al conjunto y al mismo tiempo un sello nacionalista. Decidieron que un mural en la fachada cumpliría con dicho cometido, y se lo encargaron a Diego Rivera, quien en un espacio de 550 metros cuadrados, realizó con la técnica del mosaico de vidrio, el mural titulado Historia del Teatro en México, auxiliado por un equipo de 17 ayudantes. Según el propio Diego, más que retratar la historia del teatro, él plasmó el Teatro de la Historia de México, representando al teatro con una gran máscara con dos manos femeninas en la parte baja central del mural, y rodeada de escenas de obras de teatro que reflejan la historia de México desde la época prehispánica hasta el siglo XX. Aparecen escenas de una representación ritual prehispánica con músicos y danzantes, así como de una pastorela virreinal. También hay escenas de obras de Rodolfo Usigli, como El Cesticulador y Corrón de la Sombra, en la cual aparecen Maximiliano y Cardota, además de una escena de los de abajo de Mariano Azuela de la época revolucionaria. Todas estas escenas están rodeadas de personajes históricos como Hernán Cortés, Hidalgo, Morelos, Juárez y Zapata. La escena principal y central del mural retrata a uno de los actores más famosos de la época, Mario Moreno Cantinflas, quien aparece entre dos grupos de personas con ambos brazos extendidos, el derecho recibiendo sus honorarios de la aristocracia, y el izquierdo dando el dinero a los pobres y necesitados, en una clara crítica de Diego a la burguesía y plasmando lo que para él debió ser el paradigma de un actor en lo que se refiere a su relación con la sociedad. Finalmente, el Teatro de los Insurgentes fue inaugurado el 30 de abril de 1953 con la comedia musical Yo Colón, interpretada por Cantinflas y Amparo Arrozamena, entre otros actores. Hoy, a sus 60 años, el Teatro de los Insurgentes y su mural se han convertido en referentes culturales del sur de la ciudad que bien vale la pena conocer. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés